Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso, a partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rigen todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el boletín oficial. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos. Y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país. Gracias por su atención. Y voy a seguir trabajando para llevar tranquilidad y que este proceso electoral no afecte el día a día de todos los argentinos.